Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que todos se encuentren bien, hayan tenido un buen día porque hoy lo vamos a tener que integrar y vamos a utilizar la energía de todo este día para asimilar y activar nuestro tercer ojo. Recordemos entonces una vez más, como siempre, que estamos aquí para trabajar en la coherencia del ser. Y esto implica que para ser coherentes tenemos que reconocer todas las partes de nuestro ser, las que están en las sombras y las que están en la luz. Por lo tanto, no vamos a juzgar absolutamente nada de lo que sintamos o nos pase, simplemente lo vamos a integrar. Estuve viendo por ahí algunas de las, no me acuerdo dónde, pero algún comentario que decía ¿Puede ser que al estar trabajando todos juntos, constantemente, todos los días, empecemos a alinearnos y sentir lo que sienten los demás? ¿Cómo hago para que eso no me pase? Obviamente que la respuesta es sí. Cuanto más entramos en una sintonía colectiva, de repente todo lo que estaba desnivelado, todo lo que estaba en diferentes sintonías, empieza a buscar como una especie de ritmo. Y lo que antes se movía así, de repente empieza a moverse en un mismo ritmo. Y eso implica que muchas personas vamos a empezar a sentir lo mismo todos los días, como una única red. Esto no es malo, esto no es negativo. Esto es una muestra de que en realidad somos diapasones energéticos, ¿sí? Y que podemos estar no solo coherentes con nosotros, sino con muchos más. Esto es una práctica de ser red. Y esto de estar todos en una misma sintonía, no significa que nos hace salirnos de nosotros mismos, sino que equilibra nuestro propio ser. Porque lo que hacemos es nivelar la energía de los otros. Entonces empezamos a funcionar armónicamente, ¿sí? Es como si acá se levanta mucho una energía, la otra lo va a equilibrar. Así que esto es parte de lo que es entrar en una sintonía de una conciencia planetaria. Y lo bueno de esto también es que así como puedo sentir a veces emociones bajas en la red, también cuando la red eleva su vibración, naturalmente me eleva a mí también. Bien, así que esto básicamente, más allá de que seamos individuos, desde acá, desde nuestra mente humana parece que somos individuos separados, esto lo que nos muestra es que en realidad nadie está separado y siempre todo nos está afectando. Lo que hacemos con esto es volvernos conscientes de que yo también afecto a ese todo. Perfecto, entonces vamos a leer la información de hoy. Ah, eso también, una cosa antes de empezar, que estuve viendo también que muchas personas como yo hoy estamos sintiendo emociones que no se corresponden con nada de lo que me está pasando, pero salen afuera, ¿sí? Y digo, no sé por qué estoy llorando, no sé por qué estoy sintiendo esto, no sé por qué siento ira, no sé, sale. No hay lógica, pero está saliendo. Normal, estamos depurando el cuerpo energético, ¿sí? Estamos depurando el ser. Entonces todo lo que estaba trabado, escondido, estaba en desequilibrio, sale, ¿sí? Así que hay que trabajarlo, ¿no? Así que exprésenlo, ¿sí? Por más que digan, pero esto no lo siento, sáquenlo hacia afuera, permítanse sentirlo, sin juicio, sin importar qué, ¿sí? Lo libero, lo dejo salir, para que esa energía se desgaste, ¿sí? Y se transforme y no quede estancada dentro de mí, ¿está? Entonces lo que estamos haciendo. No se repriman, ¿sí? No se repriman. Recordemos, estamos en el mes 1, el primer ciclo, Holak, y en el mes de Leo, de la constelación de Leo, que corresponde al yo puedo. La vibración del día es Haar. La vibración se corresponde a H, que es la vida. Haar, que significa conciencia o pensamiento. Está relacionado al tercer ojo. Por lo tanto, la afirmación con la que vamos a trabajar hoy es yo soy la vida en pensamiento. Yo soy la vida del pensamiento. Esto significa que yo creo mis pensamientos, básicamente. El código del día es Exhalación en el proceso de trascendencia. Y dice el texto. Entonces, con la certeza de ser todo ello, el universo decide liberarse de sí mismo, lanzándose al ensueño más profundo, al vacío, donde la neutralidad se convierte en nada, donde deja de existir toda potencialidad, camino, patrón, idea o sueño. Encuentra la libertad en su mente, dándose la posibilidad de asombrarse de nuevo, en un nuevo suspiro. Esto significa que lo deja ir todo. El universo en la última instancia es como si muriera. Muriese todo, lo deja ir, va hacia la máxima neutralidad, oscuridad y vacío, y desde ahí se siente libre para crear de nuevo. Solo desde la nada, libre de todos patrones, se puede volver a crear. Ok, entonces, si ya estamos listos, vamos a hacer la alineación. Busquen una posición cómoda. Recuerden, si pueden ponerse como el tetraedro, mejor, ¿sí? Si no, dejarse, relajarse. Ah, esto. Recuerden, recuerden siempre, tratar de estar sentados, ¿sí? No acostados. Recordemos que la razón por la cual no estamos acostados es porque trabajamos con la coherencia de cielo-tierra, no solamente tierra. Recordemos, la posición del tetraedro es sentado con las piernas cruzadas y manos extendidas apoyadas sobre las rodillas, ¿sí? Con la espalda recta. Ahora sí. Recordemos, la posición del tetraedro relajamos y vamos a comenzar acariciando nuestro cuerpo muy suavemente como si estuviéramos haciendo cosas sobre la piel solo para que el sistema nervioso sienta que vamos a trabajar con la energía del cuerpo me concentro en mi respiración acariciando con la punta de los dedos todo mi cuerpo muy suavemente comienzo a relajar mi cuerpo dejando caer el peso de los hombros, de los brazos, de las manos me concentro en mi respiración acompaño con mi imaginación al oxígeno por mis pulmones mi corazón la sangre los órganos los brazos oscuros tomo conciencia de mi cuerpo aquí y ahora inspiro profundo y tomo conciencia de las partes más calientes de mi cuerpo y tumbando conciencia de mi cuerpo Identifico esta parte, conozco y tomo conciencia de que en ese calor se encuentran todas las emociones que hoy tengo bloqueadas y estancadas. Me permito sentir esta emoción sin juicio alguno. Simplemente la reconozco. No importa si es muy negativa o muy positiva, no la juzgo, solo la siento, la reconozco. Contemplo este calor emanando de mi cuerpo, generando la energía de mi aura hoy. Sin pensamiento observo el color de esta energía. La reconozco, la siento. Y ahora, trato de ver todo mi día de hoy. Qué son todas las cosas que hice y cuáles son las emociones que sentí haciéndolas. Me tomé para dejarme atravesar por las ideas de todo lo que sentí hoy. Reconoce la primera desde el momento en que te despertaste, abriste los ojos. Las que más llamaron la atención, los momentos claves del día de hoy. Qué emoción atraviesa a todas ellas. No hace falta poner un nombre. Solo sentirle, reconocerle. No hace falta ponerle un nombre. Entonces, que esta es la emoción que tu ser tiene hoy. La herramienta para encender tu teseo. Inspira profundamente. Y comienza a exhalar suavemente por la boca. Inspira por la nariz. Sostén. Exhala por la boca. Muy suave. Con mis manos y mi imaginación. En tanto suspiro, respiro de esta manera, tomo el color de mi aura y esta emoción y la llevo alrededor de mi cabeza. Observo esta emoción ordenarse alrededor de mi cabeza. Como un círculo, como un círculo, una rueda, un engranaje. Reconozco a esta emoción como el combustible para encender mi perspectiva del mundo. Para encender el motor de mis pensamientos y ser yo capaz de crearles a ellos sin que ellos me controlen a mí. Comienzo suavemente al girar esta rueda y con cada respiración la rueda gira más rápido, encendiendo la energía del chakra tercer ojo que se encuentra en el centro. Y exhalo el sonido de la activación. Continúa pronunciándolo. Una y otra vez. Traten de sentir las vibraciones en el centro de su cerebro a través de este sonido. Y reconozco la activación del potencial aquí y ahora. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo ser el creador de mis propios pensamientos. Así soy libre de mis creencias. Yo puedo ser libre de mis creencias. Yo puedo crear mis propios pensamientos. Y en tanto pronuncio, siento la activación y la luz encenderse en mi tercer ojo. La rueda girando cada vez más rápido, veloz, consumida, combustible en el motor de mi conciencia. Y activo la luz de mi conciencia. Expando. Expando profundamente, en todas direcciones, la luz de mi conciencia. Y activo la vida en mí Yo soy la vida en pensamiento Yo soy la vida en pensamientos Yo soy la vida en pensamientos Observen toda la energía consumida por la enorme luz de su tercer ojo Yo soy vida en pensamiento Con mis manos Llevo mis manos a la altura del tercer ojo Y suavemente comienzo a expandir esta energía En todas las direcciones hacia la planta de mis pies por debajo Sienta la energía del tercer ojo Envolver mi aura, mi ser En todas direcciones Descargando toda la luz de la atención Hacia la tierra Llevo mis manos al corazón Inspiro por fuego Yo soy la vida en pensamiento Y solamente Desde mi corazón comienzo a acariciar mi piel en todas las elecciones Volviendo aquí y ahora A nuestro cuerpo A los ojos A los ojos Me estiro Bostezo Bien 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 Bueno Aquí y ahora Perfecto Entonces Así Lo que hicimos fue Asentar la energía del yo soy Del dimensional En el tercer ojo Así que ahora como siempre Descansen Tomen su momento para caminar Descargar energía Permitan a través del descanso Que se asimile la información Y nos vemos mañana En la religión Adiós Gracias por ver Bye